El clásico es joven, mágico, cómico, trágico, venid rápido, súbito, al clásico. El clásico es joven, y la noche también. El clásico es joven, tan joven como un mancebo, una moza, una zagala o un efebo. El clásico es joven, joven y es eterno. El clásico es joven y discreto. El clásico es joven, si la mirada lo es. El clásico es joven y sabido. El clásico es joven y discreto. Una compañía, dos almas y un comienzo. El clásico es joven. El clásico es joven. Teatro clásico, ilusión, alegría, novedad. Y de nuevo, reencontrarme con el gusto por la palabra y el verso. Una compañía, dos almas y muchas historias que compartir. El clásico es joven. El clásico es joven. Quien lo probó, lo sabe. El clásico es joven. El clásico es joven. Mira, pues, a mí me acompaña siempre. El clásico es joven, pero es también el pinglado de la antigua farsa. Es el de siempre y siempre renovado. Acércate y verás. Yo soy de la clásica. Disfrutar de una buena vista es un clásico, ¿no? El clásico es joven y los jóvenes somos muy clásicos. El clásico es joven. Es sentimiento. Es pasión. El clásico es vida. El clásico es joven y su palabra, su memoria y su legado nos regalan un poquito más de vida. Por eso me gusta juntarme con el clásico. El clásico es joven y muy florido. Una compañía, dos almas y un lugar nuevo. El clásico es joven o no es. El clásico es joven y estamos trabajando para que sea cada día un poquito más difícil. Una compañía, dos almas, pero infinitas vivencias. Una compañía, dos almas. El clásico es joven, es viejo. ¿Qué más da? El clásico es teatro y el teatro es vida. Una compañía, dos almas y una fortaleta. Un clásico.